Hola, soy el Dr. Víctor Alberto Arbizupiña, coordinador de la Especialidad en Energía y Edificación Sustentable del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil del Ibero, Ciudad de México. ¿Sabías que los edificios son el principal consumidor de energía a nivel mundial y por lo tanto es el sector que más contribuye con emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera? ¿Sabías que el tema de la eficiencia energética ha cobrado gran relevancia en los sistemas de certificación internacional de edificios y que es un tema que cada vez va cobrando más y más importancia en la actualización de nuestras normas y reglamentos de construcción en nuestro país? Nuestra especialidad tiene el objetivo precisamente de profundizar en el análisis del desempeño energético de los edificios a través de los principios del diseño bioclimático para disminuir su impacto ambiental. Tiene una duración de un año con un enfoque profesionalizante y está destinado principalmente a los actores del sector de la edificación que están interesados en maximizar su eficiencia energética. El programa académico de nuestra especialidad contempla dos ejes. Uno disciplinar, donde adquirimos los conocimientos básicos necesarios para desarrollar proyectos con un alto sentido de sustentabilidad, de confort, de eficiencia energética y por otro lado un eje de desarrollo de producto académico, el cual gira en torno a un caso de estudio, idealmente que nuestros estudiantes puedan traer desde su entorno laboral y que desean analizar desde el punto de vista del confort y la eficiencia energética. Y este caso de estudio que nuestros estudiantes estarán desarrollando es abordado desde diferentes perspectivas, desde las diferentes asignaturas que contemplan este eje. Implementando estrategias de diseño pasivo, complementándolos con el uso de tecnología altamente eficiente, incorporando sistemas de generación de energía limpia. Y todo este planteamiento es analizado a través de diferentes herramientas y softwares de evaluación térmico y energético para conocer justamente el nivel de eficiencia energética que los proyectos pueden alcanzar. Y finalmente podemos evaluarlo desde la perspectiva económica, de tal manera que nuestros proyectos puedan ser justificados no solamente desde el punto de vista de confort, de eficiencia energética desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva económica. Contamos con un laboratorio de arquitectura bioclimática que está equipado con instrumentos para monitorear, evaluar y analizar el nivel de adaptación que tienen nuestros proyectos a las condiciones del entorno. Un heliodón para conocer la incidencia solar que tendrá a lo largo del año nuestro proyecto, un túnel de viento para conocer la incidencia de la ventilación al exterior y al interior de nuestros proyectos, un cielo artificial para conocer los niveles de iluminación natural interior de nuestros espacios y así contamos con otros instrumentos para el monitoreo de las condiciones ambientales. Nuestro grupo de profesores está altamente capacitado y con una alta experiencia a nivel académica y profesional en las diversas áreas que incluyen nuestra especialidad. Los invito a que visiten nuestras instalaciones, a que visiten la universidad, a que recorran nuestros pasillos, visiten nuestras aulas, conozcan nuestro laboratorio de arquitectura bioclimática, no se van a arrepentir. Y finalmente invitarlos también a que visiten nuestra página de internet, nuestras redes sociales, ahí vamos publicando información importante, conferencias, sesiones informativas y demás información importante para ustedes. Los esperamos con los brazos abiertos.